Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y cerramos la semana con la siguiente información. Desde el jueves por la mañana, familiares de personas desaparecidas mantienen un plantón en las escalinatas del Teatro Juárez en Guanajuato Capital y advirtieron que no lo levantarán hasta que Rodríguez Vallejo los atienda de forma personal. En rueda de prensa, Yala Torres consideró justa la exigencia de los integrantes de los colectivos, pero dijo que el mandatario decidirá la fecha. El secretario de Gobierno expresó que desde el gobierno estatal se ha trabajado para apoyar a los familiares de desaparecidos. La Oficina de México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, para los Derechos Humanos, hizo un llamado al gobierno de Guanajuato para que respete el derecho que tienen los familiares de personas desaparecidas a manifestarse. Asimismo, para que se garantice la atención oportuna de la mujer que resultó lesionada durante la manifestación efectuada hoy por la mañana. Y es que fueron elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado quienes frenaron la manifestación que se había mantenido pacífica, encabezada por integrantes de los colectivos A Tu Encuentro y Sembrando Comunidad, y que pretendían tomar la vialidad de la Glorieta Santa Fe para exigir ser atendidos por el gobernador Diego Sino Rodríguez Vallejo. El llamado que hace la ONU también alcanza a la Fiscalía General del Estado y a la Procuraduría de los Derechos Humanos para que garanticen una oportuna investigación de los hechos. El estado de Guanajuato cerró nuevamente esta semana con un incremento en el pico de contagios diarios al registrar este día 440 nuevos pacientes con COVID-19. León, Celaya y Silao son los municipios con mayor registro de contagios el día de hoy. De forma estatal se acumulan 12.794. Hoy se registraron también 11 defunciones más, 12 en Dolores Hidalgo y 10 más distribuidas en municipios como León, Celaya, Cortazar, Moroleón y Pénjamo. Son 755 víctimas que ha cobrado ya el coronavirus en la entidad. De acuerdo a la Secretaría de Salud de Guanajuato suman 560 pacientes hospitalizados, de los cuales 426 están graves, 66 estables y 68 críticos. Disfruta tu fin de semana mientras nosotros te mantenemos informados en nuestro portal y a través de todas nuestras redes sociales. Y si te perdiste algo, mi compañero Luis Alberto Martínez trae para ti un resumen semanal.